¡Salo pues! ¡Salo pues! ¡Fuerte, fuerte! Muchas veces he tratado de alejarme Muchas veces he pensado de matearte Muchas veces he intentado de alejarme ¡Todo el mundo lo sé! No, no, no ¡No, puh! ¡Dice! ¡No, no, no! ¡No pude alejarme! Porque siento que te amo Que te amo de verdad Porque siento un dolor Un dolor en mi corazón Porque siento que te amo Que te amo de verdad Porque siento un dolor Un dolor en mi corazón ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya no llores! ¡Ya no chumbras! ¡Ya no chumbras! ¡Ya no chumbras! ¡Dímelo! ¡Y eso verá! ¡Oye, oye! A veces el amor es así Hay que entender lo que la vida se asistió ¡Oh! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey, ey! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey, ey! ¡Dónde están las solteras! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! Así es, el amor entiende, mi amor ¡Oye! ¡Y sa, sa! ¡Solteras! 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 ¡Ahora todo el mundo vamos a cantar! ¡Todo el mundo! ¡A ver! ¡Todo el mundo! ¡No se escucha! ¡Muchas veces! ¡Intentad, a ver! Muchas veces he pensado de marcharme Muchas veces Muchas veces Intentado de alejar ¿Qué pasó? A ver, cuando uno ama de verdad ¿Qué dice? ¿Quieres salir por la puerta grande? ¡Quieres salir por la puerta chica! No, 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 no No pude marcharme No, 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 no No pude alejarme Porque siento que te amo Que te amo de verdad Porque siento un dolor Un dolor en mi corazón Porque siento que te amo Que te amo de verdad Porque siento un dolor Un dolor en mi corazón ¡Arriba! ¡Uuuh! Ahora entiendo ¡Uuuh! Entiendo que es el amor Cuando se ama de verdad Ni más que haya problemas Ni hay que más llorar, sufrir Uno cuando ama de verdad No se puede alejarse de uno ¡Pas arriba! ¡Penso! ¡Lora se hace arriba! ¡Penso! ¡Penso! ¡Y la palma se arriba! ¡Penso! ¡Y a no llores! ¡Pasante! ¡Gresando a su rita! Así es la vida Hay que comprenderlo, ¿sí o no, Johnny? ¡Salud! Seguimos cantando un poquito más, a ver un poquito más Y todo el mundo más fuerte Muchas veces he tratado de... ¡Díselo! Muchas veces he intentado de alejar Muchas veces he pensado de marcharme Hasta matarme, ¿sí o no? Muchas veces he intentado de alejar ¡Díselo! ¡Díselo! No, 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 no No pude marcharme No, 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 no No pude alejarme Porque siento que te amo Que te amo de verdad Porque siento un dolor Un dolor en mi corazón Porque siento que te amo Que te amo de verdad Porque siento un dolor Un dolor en mi corazón ¡Arriba!